Bueno, está con nosotros ya Juan Santos Gelabel. Juan Gelabel, así que todo el mundo lo conoce, catedrático, escritor, amigo nuestro y una persona muy emprendedora en muchísimos aspectos, sobre todo que es un escritor, un hombre que dedica tiempo a escribir, que dedica tiempo a las letras, que Aragán es de la talla de Sócrates Mercedes y el su que habla, no hemos podido hacerlo. Muy bueno. Pero bueno, este es uno de sus últimos libros, pero bueno, buenos días Juan, vamos a comenzar. Juan, como tú estás, placer. ¿De lo último? No, del más reciente. El más reciente, tienes razón. Buenos días, gracias por la invitación. Nada, esto es una, hemos traído un ejemplar de Trinitarios, que fue un estudio sobre la banda juvenil Los Trinitarios, que opera aquí en San Francisco de Macor y en el país. Básicamente hicimos el estudio entre Santo Domingo, Santiago, Mau y San Francisco de Macor. Y Mau, porque como yo trabajo en Mau los fines de semana, aproveché que iba los fines de semana a Mau y incluía a Mau en ese estudio. Pero, Juan, tú haces una relación sociosimbólica y aquí hago, me detengo, los símbolos patrios utilizados como en colores y proyección de la bandera, pero hacerlo y utilizarlo para acometer todo tipo de cosas, partiendo de que son una pandilla. Sí, bueno, mira, el estudio que realicé lo hicimos precisamente mezclando tres elementos fundamentales de la dominicanidad, que fueron elementos que sucedieron. Por ejemplo, la Sociedad Secreta de la Trinitaria fue lo que creó un propósito muy loable. A quien le debemos la dominicanidad, a quien le debemos incluso el territorio también. Y los trinitarios de la década de Balaguer, que todavía en los tiempos del PRD existían, en los primeros gobiernos del PRD todavía existían ese grupo trinitario. Entonces, yo mezclé esos dos grupos, el primero, que es el maloable, que es el más importante, el segundo, que ya viene que es una contracultura en contra de Balaguer, por todos los vejámenes del gobierno de Balaguer, que era un grupo de jóvenes que primero empezaron como guerrilleros, como fuerza de resistencia ante los gobiernos de Balaguer, pero que después en el tiempo terminaron como delincuentes. Y tenemos los trinitarios de ahora, entonces hicimos una mezcla, porque ellos, lo fundamental de los trinitarios, de la banda joven de los trinitarios, que no nació en la República Dominicana, nació en Estados Unidos, básicamente en Nueva York, entre dominicanos y latinoamericanos, que no eran básicamente dominicanos nada más. Pero los elementos fundamentales que ellos defienden, es los colores de la bandera y el color verde como el color de la esperanza. Y también representan el conjunto simbólico de la dominicanidad, a partir también de las religiones católicas. Es imposible sacar dentro del conjunto simbólico de la dominicanidad, el conjunto simbólico de las religiones católicas. Entonces ellos también utilizan eso. Ellos defienden el territorio. Pero como rebeldía juvenil, como jóvenes que no tienen oportunidades, que se dedicaron a delinquir, entonces hicimos el estudio mezclando ese otro elemento, porque como ellos, sus mediaciones sociosimbólicas son en relación a los símbolos de la dominicanidad, era importante saber qué tanto afecta esta banda juvenil en torno a los símbolos patrios, en torno al conjunto simbólico de la dominicanidad. Gelabel, hacer un paréntesis de tu bienvenida, para destacar que acaba, y es bueno que pruebe este chocolate, que en el día de hoy nosotros estaremos hablando de los beneficios del chocolate y hemos traído aquí para los muchachos y para nuestro invitado, un chocolate especial. Enfoco en los muchachos, chocolate. Si pueden hacer un detalle. Muy rico. Para que vean que cumplimos. Se ve ahí, se ve ahí, ¿eh? No, yo lo tomo. Un chocolate orgánico de aquí de San Francisco de Macorís. La compañía, yo me voy a reservar el nombre, porque como no paga la publicidad aquí, pero un chocolate, míralo ahí. No, pero no se puede decir por la gelabel. No, no se puede decir, yo lo compré, me lo regalaron. Gelabel. Ah, bien, yo lo compré, fue el chocolate. Bastante. Este asunto de las bandas, que es bien preocupante, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Yo tuve la oportunidad en Manhattan de aconsejar mucho a un joven y poderlo rescatar de una de ellas. Y los trabajos que hicieron para rescatarlo fueron terribles. Hay un seguimiento constante. Y veo aquí algunos nombres que ellos le dan. Por ejemplo, el que es el jefe, le dicen supremo o presidente. Suprema. Suprema o presidente. Y luego al vice le dicen Dios de paz. Pero veo también en el organigrama que tiene aquí escrito en tu libro que hay un consejero. Claro que sí. Y también están los trinis, los baby trinis, que son los niños, que son hijos de ellos, que ellos lo van inculcando para meterlo a la banda y como preparándolo para que cuando ya sean un poco adolescentes, que es cuando ya empiezan a involucrarse con la banda. El PNUD hizo un trabajo aquí en República Dominicana acerca de los principales barrios de las ciudades más grandes. Y encontró cerca de medio millón de jóvenes que prácticamente están irrecuperables. Y uno puede decir, pero ven acá, puede ser que los niveles de necesidad, de pobreza, los lleven a esto. Pero aquellos que están en países desarrollados, que tienen más oportunidades, con más intensidad y más fiereza, están en las bandas. ¿Qué es lo que los lleva a ellos, esencialmente, a identificarse tanto con una banda? Lo primero es que lo que los lleva a ellos es la necesidad de los iguales, la necesidad de afecto, el poder comprenderse entre ellos. Son adolescentes. Cuando el adolescente va construyendo su propia personalidad ya, y el adolescente necesita estar con otro que le apoye en sus actividades. Y por eso ellos, y además la mayoría son de hogares disfuncionales, no son de, la mayoría viven con sus madres nada más, o con sus abuelos. Pero yo quiero que ustedes, que tú me mencionas antes de eso, que intentaron rescatar. Yo no sé si ustedes recuerdan una película muy interesante de Al Pacino, que se llama Carlitos Wey. Sí, sí. Esa película puede ser... Carlitos Brigante, Carlos Brigante era el personaje. Sí, Carlitos Wey. Carlitos Wey. Ese era el apodo de la calle. Pero Carlitos Wey es el mejor ejemplo de lo que puede pasar con estos jóvenes. Lo que pasó en esa película, si ustedes la recuerdan, fue que él intentó regenerarse, y que cuando él estaba ya preparado, listo para regenerarse, volvió y tuvo que involucrarse por defenderse de alguien que le estaba persiguiendo. Entonces, con estos jóvenes pasa casi lo mismo. Eso pasó con el rey King, el principal, el rey King de Nueva York, de la banda Los Latin King, que él intentó regenerarse y él hizo todo el esfuerzo por regenerarse, pero al fin y al cabo, terminó siendo asesinado por algunos de ellos. Y también otros jóvenes. Aquí un... Bueno, yo duré cuatro años haciendo esta investigación y le digo que dentro de esos cuatro años murieron dos jóvenes, a los cuales yo le hice su historia de vida. Jelaber, hay una de las partes acá que puedo leer en el libro. Dice, los símbolos de la dominicanidad en las mediaciones sociosimbólicas de los jóvenes de hoy. ¿Cómo podrías tú decirnos o visualizas el joven de hoy en comparación a los jóvenes del ayer? Y esa, vamos a decir, fuerza que se tenía en la juventud de lucha, de cambio. La falta de utopía, la falta de utopía, la falta de sueño, la falta de esperanza, no la hay. Antes nosotros, Amado José Rosa decía que Sócrates y él no han escrito, pero si ellos dos se ponen a escribir las experiencias que tienen de la vivencia de esa época, bueno, le faltarían páginas para poder decir todas esas vivencias y todas las que nosotros como jóvenes vivimos en aquella época. Había un deseo de querer ser grande, de querer superarse, no solamente por ayudar a los padres, que es el primer fundamental y para que uno tenga que vivir bien, sino superarse porque uno quería ser parte importante de la dominicanidad, parte importante para el país, para aportar al país. Ahora, todo se resume en el instante, en el momento mismo, en lo que yo puedo vivir hoy, el mañana no me importa. Pero antes no, antes tú construías porque tú tenías utopía, tú tenías un sueño, tú tenías una esperanza. Ahora no lo hay. Ahora el joven vive el instante, el momento. Así como las redes sociales te construyen. Vida líquida. Claro, sí. Como las redes sociales te construyen. Sí, vacía. Una vida light, una vida sin sentido. Cuando tú no tienes un camino hacia donde vas, es difícil, muy difícil, que tú puedas construir algo positivo. Y tenemos un joven hoy que no tiene oportunidades para querer crecer, porque la sociedad no se lo permite. Dice una amiga mía que si tú, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó. Entonces no tiene sentido. Va a ser. Pero yo, ahí hay una foto de una puquita, esto es la pulsera que ellos usan, y ustedes ven que ahí están los colores de la bandera, los colores de la dominicanidad, y aparte que el color verde, que no es tan significativo dentro de eso, pero es parte de eso. Una de las formas de tú identificar esos jóvenes es también los collares que usan, aparte de la puquita, que es una pulsera. El collar que usan, el collar depende de la vida que tengan ellos dentro de las bandas. Si ellos han hecho algunos, han cumplido con sus encomiendas, el collar va creciendo. El collar va creciendo. El collar en principio es un rosario. Es un rosario. Tiene diez puquitas por, ¿cómo se llama eso? Por estación. Por estación. Y tiene todas las cuatro que van ahí, después va el crucifijo, pero va creciendo de acuerdo a tus acciones dentro de la banda, y esas mismas acciones dentro de la banda te van subiendo de rango. Tú tienes el dato, conforme a la investigación que hiciste, de cuál es la incidencia de las bandas en los barrios de San Francisco de Macorí, de República Dominicana. O sea, ¿hay alguna información, banco de información del organismo de inteligencia que tú hayas podido conseguir para determinar cuál es la incidencia y cuáles son los principales factores que inciden en la conformación de la banda? Pero claro, lo primero que yo hice fue, como marco teórico, contextual, fue estudiar las bandas a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel local. Ahí lo primero que tú te encuentres es con un estudio que te permite ir viendo, entendiendo cómo se dan las bandas. Por ejemplo, una de las cosas, ahora, lo que yo te puedo decir es que yo sí descubrí muchas cosas en las cuales los organismos de inteligencia, por lo menos de inteligencia, no, los organismos de violencia legalizada por el Estado, que ahí yo hablo de... Organismos de persecución. Sí, de persecución, involucrados con ellos, involucrados con ellos, sí. O sea, porque ellos tienen pertrechos militares, porque ellos tienen armas, porque ellos han delinquido, vestidos de uniforme, de policía. O sea, todo eso yo lo digo ahí y expreso todas las cosas que hay. Y las entrevistas de los muchachos no tienen el nombre real de ellos, porque yo tenía que comprometerme con ellos a no decir sus nombres. Y segundo, todo lo que yo investigué fue escrito ahí mismo a mano, porque no podía tener grabadora tampoco. No confiaban en que yo pudiera tener esa grabadora. ¿A qué usted atribuye el auge de estas bandas y también el medio que ellos utilizan más común? Oye, las bandas son importantes en algunos casos. Por ejemplo, nosotros... Y el auge de la banda... La banda viene, por ejemplo, yo contemplo aquí, que sí es verdad que Jesucristo existió, Jesucristo, el real. Creo que fue el primero, el que creó su primera banda. Y recuérdense que era una banda de ladrones. La banda de los doce. Sí, la banda de los doce. Ahí yo reseño esa parte de Jesucristo cuando cuento su historia y hablo de que él fue el primer suprema de una banda que tenía 12 seguidores. Pero que esta fue una que cambió la historia, cambió el pensamiento humano. Te iba a decir precisamente porque en el término banda, se presume que es una asociación de personas que se dedican para delinquir. Pero en ese entonces él era un delincuente. Para la sociedad. Para la sociedad. Bueno, para el considerado como tal... Para subvertir el orden. Sí, claro, porque él creó un elemento contrario al gobierno, a quienes dirigían. Subvertir el orden, como dijo. Sí, claro, así mismo, en contra del orden. Pero, por ejemplo, nosotros podemos hablar del movimiento hippie, que es fundamental. Dejó un cambio en la música, dejó un cambio en la mentalidad del joven. Y en el vestido. La revolución francesa del 60, de la década del 60, donde los jóvenes se lanzaron a la calle y transformaron la sociedad. Entonces, todo eso uno lo toma en cuenta para poder valorar que es importante que el joven sea rebelde. Pero entonces, me dejaste impactado cuando tú, y tomando en cuenta que viene de quien hizo el estudio y quien ha tenido una vivencia y pudo tener conclusiones, que las vamos a contactar en el libro. Pero dices, importante, la formación de bandas. Entonces, estoy diciendo, la rebeldía, perdón, quiero hablar de rebeldía juvenil. La rebeldía juvenil es importante, quien transforma la sociedad es el joven, no es el viejo. Es el joven. Entonces, y te hablé, por ejemplo, de la experiencia del movimiento hippie, te hablé de la revolución en Francia. Te hablé, bueno, no te mencioné Argentina también, que reseño lo que pasó en Argentina, también en la década del 60. Y en otros países también latinoamericanos que han pasado cosas. Pero, por ejemplo, no te puedo hablar a favor de las maras de Salvatrucha. No te puedo hablar bien de los Zetas, de los Matasetas. No te puedo hablar de otras bandas que yo estudié y que conozco, que realmente son delincuentes y narcotraficantes. Y tú identificaste en el país, en tu proceso de recopilación de información, la existencia de células de esas bandas más reconocidas y peligrosas del Centro y Suramérica. Pero claro. Hay aquí en el país. Aquí no. Aquí solamente están los trinitarios y otras bandas juveniles que todavía no han crecido, no tienen esa importancia. Y los trinitarios surgió lo que se llaman las naciones. Que ahora tú no hablas de trinitarios, sino de naciones. Es una forma de dividición que yo explico aquí de cómo se dividen los cinco casicásicos que ellos cuentan. Porque hablan de los casicásicos. Y los cinco reyes. Gelabel, una pregunta. Según tu investigación, ¿cuáles son los factores que influyen, valga la redundancia, en la influencia de estas bandas en la juventud? ¿Por qué hay tantos? Porque sabemos que hay muchos involucrados. Hay una cosa también. Donde las bandas se están fortaleciendo es en las escuelas, no es en el barrio, es en las escuelas. ¿Y cuáles son los factores que inciden ahí? Porque en las escuelas se juntan muchachos de muchos barrios y muchachos inquietos. Y ahí que se están fortaleciendo. Se conforman. Por ejemplo, los muchachos que yo encuesté, yo hice una encuesta con los jóvenes, fue en el liceo de Silvia Pertín, en el liceo de los Francisco, bueno, ¿cómo se llama? Peña Gómez. Desde aquí, el de... El que es Manamira, Manuel María Castillo, que se llama José Francisco Peña Gómez. En esos dos liceos yo hice el estudio. Y lo determiné que las bandas se fortalecen en las escuelas. Porque hay muchos muchachos que están descontentos con sus padres. Básicamente es la necesidad de los iguales. Es la necesidad de sentirse escuchados con toda la locura que ellos piensan a esa edad. Entonces ellos se juntan y se apoyan entre ellos. Y ahí empiezan y de ahí van a otras cosas. Se canta la misma música. Bueno, mis amigos, hemos escuchado una interesantísima entrevista con Juan Ángel Aver. acerca de una investigación que hace él con relación a las bandas. ¿Dónde el libro, Amado? Sí. ¿Dónde conseguirlo? No, el libro, quien quiera, yo se lo regalo. Porque yo no lo tengo ni frente. Yo estoy loco por salir de esos libros. Ok. No, pero entonces debió de traernos acá para mí. No, pero vamos a hacer unas cosas. Si quieren, yo tengo bien el vehículo. Vamos a hacer unas cosas. Sí. Vamos a regalar. Yo lo regalo. Exactamente. Y cubriendo la oportunidad. Vamos a traerlo. Yo puedo traerle 10 libros ahora. Exacto. Exacto. No, magnífico. Y a la gente que nos llama y nos escribe por WhatsApp. Ahí está el de Fulvio que estaba pendiente. Sócrates, abre tu primer taller de lectura desde aquí, desde mañana. Incluyendo los propios. Déjeme decirle que yo estoy escribiendo un ensayo interesante que se llama Vítimo Cultura. Que lamentablemente déjeme de... Bueno, aquí hay muchos abogados. Sí. Pero yo he entrevistado muchos abogados y pocos saben hablarme de la victimología. La victimología. Y yo me sorprendí. Y debe ser. Que deberían saber hablarme de eso. La victimología ha sido poco difundida entre los abogados dominicanos. Sí, y yo me sorprendí que yo he tenido que explicarle en qué consiste la victimología. Se habla bastante de esto. Hay un libro de Hank que tiene y que se fundamenta más o menos la victimología. Y ciertamente que para fundamentarse en una estrategia en los tribunales, tienes que tener claro lo que es. El objetivo fundamental de eso, en mi caso, es demostrar que la cultura victimiza al hombre. Que los modos de producción económica, lo que han hecho es victimizar al hombre en toda la existencia de la humanidad. Bueno, interesante. Vamos a esperar que no lo... Vamos a la pausa. Ya nos están escribiendo para el libro. Antes de irnos a la pausa, agradecerle a Juan su presencia y la información. Nosotros volvemos en breve. No se vayan. De mañana.